En este video vamos a aprender a generar imágenes utilizando MidJourney. Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video vamos a aprender todos los conceptos fundamentales necesarios para generar imágenes mediante inteligencia artificial generativa utilizando el motor de MidJourney. MidJourney es uno de los servicios actuales que permiten generar imágenes mediante inteligencia artificial. Es uno de los más conocidos y de los más usados. Y el motivo es el nivel de detalle y de realismo que se puede lograr con las imágenes que obtenemos utilizando este servicio. MidJourney es un servicio de pago. De hecho, estos son los diferentes planes que tenemos de suscripción. Un plan básico, un plan estándar, uno que se llama Pro y otro que se llama Megaplan. Y aquí tenemos los precios. 10 dólares, 30 dólares, 60 dólares y 120 dólares. Cada uno de estos planes tiene unas características específicas. Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, dependiendo de la cantidad de imágenes que utilicemos, etc. También, hasta hace algún tiempo, para generar imágenes utilizando MidJourney, era necesario utilizar este servicio, Discord.com. Sin embargo, desde hace algunos meses, MidJourney desarrolló y lanzó este sitio web que tiene una interfaz mucho más intuitiva. Es decir, que es más fácil de entender el proceso de generación de imágenes cuando utilizamos esta interfaz, porque es una interfaz mucho más gráfica. Cuando ingresamos a este sitio web, utilizando esta URL, MidJourney.com, Entonces, automáticamente se encuentra activo este elemento del menú que se llama Explore o Explorar. Y en esta parte, nosotros vamos a ver una serie de imágenes que otros usuarios han creado. Tengan en cuenta que las imágenes generadas por los usuarios con las suscripciones más básicas, siempre van a ser imágenes públicas. Es decir, que otras personas van a poder ver y van a poder utilizar esas imágenes. Por eso, entonces, nosotros tenemos la posibilidad de ver todas estas imágenes de ejemplo. Podemos ver imágenes de forma aleatoria. Podemos ver imágenes que han sido resaltadas por el sistema. Podemos ver las mejores imágenes del día. Y podemos ver las imágenes que hemos seleccionado como imágenes que nos gustan. Además de eso, en la parte superior derecha tenemos una casilla de búsqueda. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, imágenes de mujeres. Imágenes de paisajes. Y así sucesivamente. Podemos hacer todas las búsquedas necesarias. Es interesante que nosotros tengamos acceso a estas imágenes. Porque no solamente vamos a poder ver esas imágenes, sino que podemos ver la forma en que fue creada cada una de estas imágenes. Y esto nos ayuda especialmente cuando estamos aprendiendo a utilizar Mi Journey. Por ejemplo, supongan que tengo curiosidad de saber cómo se creó esta imagen. Entonces, simplemente hago un clic y en la parte derecha de la interfaz, nosotros vamos a ver el prompt y los diferentes parámetros que han sido utilizados para la creación de esta imagen. Aunque yo puedo utilizar diferentes lenguajes para escribir los prompts o las instrucciones. Idealmente deberíamos de escribir esos prompts o esas instrucciones en inglés. Porque en muchos casos, cuando escribimos los prompts en otros idiomas diferentes al inglés, hay ciertas características que escribimos en el prompt que pueden ser pasadas por alto o por el motor. Porque simplemente se confunde o no las entiende correctamente después de la traducción. Esto es porque si nosotros escribimos el prompt, por ejemplo, en español, el sistema necesariamente tiene que hacer una traducción. Y ciertos detalles se pueden perder en esa traducción. Entonces, aún si no sabemos escribir en inglés, podríamos escribir el prompt en español. Y mediante un traductor como Google Translate, por ejemplo, hacer ese proceso de traducción. Y el resultado puede ser mejor. Voy a cerrar esta imagen. Y ahora voy a pasar a este elemento, el menú que se llama Create o Crear. Que como su nombre lo indica, es el área donde normalmente yo hago la generación o la creación de las imágenes. En la parte superior, nosotros vamos a ver el área del prompt o de la instrucción. Donde nosotros escribimos ese prompt o esa instrucción. Aquí tenemos las opciones que podemos configurar. Ahora vamos a analizarlas. Y estas imágenes que vemos en esta parte corresponden a las imágenes que yo he creado. Y en la parte derecha, como ustedes pueden darse cuenta, también estoy viendo el prompt y los parámetros que he utilizado para la generación de esas imágenes. También puedo hacer búsquedas, en este caso, solamente en las imágenes que yo he creado. Es decir, en este listado. Tenemos la opción de archivo. Y aquí también estoy viendo las imágenes que yo he creado. Aquí también tengo acceso a la casilla de prompt para generar las imágenes. La diferencia es que en la parte derecha yo tengo unos filtros para poder visualizar ciertas imágenes. Y tengo la opción de organizar esas imágenes en unos folders o unas carpetas. Por ejemplo, quiero ver las imágenes que yo he creado y que además he marcado como imágenes que me gustan. Entonces hago clic en esta casilla y ahí tenemos las imágenes correspondientes. Quiero ver las imágenes que han sido generadas con la versión 5. Y aquí tenemos las imágenes que han sido generadas con esa versión o con la versión 6 y así sucesivamente. Posteriormente tenemos un área de chat. En esta área tenemos unos rooms o unos salones que son una característica de Mi Journey con esta interfaz web. Donde podemos interactuar con otros usuarios, compartir información, compartir prompts, imágenes, etc. Tenemos también esta opción de Tags o Tareas. Son tareas que podemos realizar como por ejemplo la calificación de imágenes. Entonces si ingreso por ejemplo a esta tarea me aparecen pares de imágenes y yo puedo seleccionar la imagen que más me gusta. Las personas que califiquen al menos, como dice acá, 2000 imágenes, entonces pueden ganar horas extras del uso de Mi Journey o de la generación de imágenes con Mi Journey. En este caso aquí está el número por ejemplo de imágenes que yo he calificado. Usualmente no calificaba estas imágenes, pero desde hace poco hay una característica de Mi Journey que se llamaba personalización. Y es que las imágenes se crean con características de personalización o de gusto de cada uno. Y para que se genere ese perfil de personalización necesitamos al menos calificar 200 imágenes. 200, entre 200 y 300. Por eso entonces es que yo he empezado a hacer esa calificación actualmente. En la parte inferior izquierda tenemos la ayuda. Desde acá podemos ver toda la documentación, por ejemplo, la documentación de inicio que es más básica, tutoriales en video y así sucesivamente. De hecho si tenemos alguna pregunta también la podemos hacer mediante este sitio. Posteriormente tenemos las diferentes actualizaciones o el listado de novedades que han sido agregadas. Tenemos la opción de modo nocturno, habilitar o deshabilitar el modo nocturno. Y finalmente tenemos nuestro perfil desde donde podemos administrar la suscripción. Por ejemplo, cancelar la suscripción o cambiar la suscripción. Administrar las imágenes que he subido o he cargado. Y salir de la sesión. Entonces, voy a ir a el vínculo o la opción create o la opción de crear imágenes. En la parte superior, como ya les había dicho anteriormente, tenemos entonces la casilla donde vamos a ingresar el prompt o la instrucción. En la parte izquierda, nosotros vemos este icono de una imagen. Si nosotros hacemos clic en este icono, entonces nos aparece la opción de cargar imágenes. Y esto tiene diferentes funcionalidades. En este video en particular, no voy a mostrar estas funcionalidades, pero sí las voy a estar mostrando en otros videos que voy a estar creando posteriormente. En este caso, voy a enfocar en las características básicas o las necesidades básicas que tenemos que conocer para crear nuestras imágenes. En la parte derecha, nosotros vamos a encontrar las diferentes opciones o ajustes para crear nuestras imágenes. Entonces, si hacemos un clic, aquí tenemos todas estas opciones. Todos estos son parámetros que anteriormente teníamos que ingresar de forma manual. Es decir, escribirlos mediante unos códigos en esta interfaz o en este sitio de Discord. Ya sea esta interfaz web o una aplicación. Pero es lo que ahora, por ejemplo, es más fácil de utilizar porque no tenemos que aprendernos esos códigos ni tenemos que escribir esos parámetros de forma manual. Voy a cerrar estas opciones. Y vamos entonces a empezar a utilizar nuestros primeros prompts o nuestras primeras instrucciones. Lo básico que tenemos que entender cuando vamos a escribir una instrucción o vamos a escribir un prompt es que vamos a escribir, no vamos a indicarle una tarea a Miss Journey, sino que vamos a describir la imagen que nosotros necesitamos crear. Nosotros decidimos qué tanto vamos a describir la imagen. Sí, vamos a hacer una descripción corta o una descripción extensa y exhaustiva. Cuando un motor de inteligencia artificial va a generar una imagen, tiene una especie de lista de elementos o una especie de formulario. Entonces, si nosotros diligenciamos todas las casillas del formulario, quiere decir que esa imagen va a estar muy personalizada a el gusto o a lo que yo esperaba generar. Y seguramente la imagen que voy a obtener es una imagen muy similar a eso que yo esperaba. Mientras que si yo utilizo un prompt muy corto, es decir, describo muy poco la imagen, entonces solamente voy a estar llenando unas pocas casillas de ese formulario y el resto de información de ese formulario lo va a llenar Miss Journey con unos valores que tiene por defecto. Y seguramente el resultado va a ser un poco más aleatorio. Es decir, seguramente no vamos a obtener una imagen con una posición específica o un color específico, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, depende también de lo que nosotros necesitemos hacer. Si queremos generar imágenes aleatorias porque no necesitamos una imagen con unas características muy específicas, pues entonces podemos utilizar un prompt reducido, un prompt corto. Pero si nosotros tenemos que crear o necesitamos crear una imagen con unas características muy específicas, entonces necesitamos crear un prompt un poco más extenso para poder describir todas las características que esperamos obtener de esa imagen. Voy a empezar con un prompt muy sencillo. Hay tres cosas que en mi concepto debería tener un prompt como mínimo. Primero, el elemento principal. El elemento principal puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto. Segundo, el entorno donde se encuentra ese elemento principal. Puede ser una persona dentro de una casa, una persona en una sala, una persona, por ejemplo, en un paisaje y así sucesivamente. Y tercero, el estilo de la imagen. La palabra estilo o el concepto de estilo abarca muchísimas cosas cuando estamos hablando de un prompt. Puede ser el color, la tonalidad general de la imagen, puede ser un estilo, por ejemplo, artístico, puede ser la diferencia entre una fotografía o una ilustración, etcétera. Pero necesitamos entonces describir al menos de forma general qué es lo que vamos a obtener y cómo quisiéramos que fuera la apariencia general de esa imagen que nosotros vamos a obtener. De ahí en adelante nosotros podemos describir muchos más elementos, pero de nuevo, bajo mi concepto, esos son los tres elementos que nosotros deberíamos de tener como mínimo. Ahora, no es una regla que no podamos romper. Es simplemente una sugerencia de una especie de plantilla básica con la cual nosotros podemos empezar a generar nuestras imágenes. Porque en algunos casos podríamos tener solamente el elemento principal y no más. Por ejemplo, si estamos generando la imagen del rostro de una modelo, pues nos estamos enfocando solamente en la modelo. Podemos también tener solamente la descripción de un paisaje. Y en ese caso sería el entorno o de una sala. Y en ese caso ese sería el entorno y no habría un elemento principal. Aunque el elemento principal en realidad sería el entorno, la sala o el paisaje. Pero de todas formas, como elemento básico o como una plantilla básica, pueden tener en cuenta esos tres elementos de los cuales les estoy hablando. De ahí en adelante podemos describir, por ejemplo, la iluminación. Podemos describir la composición de la imagen. Podemos describir la sensación que genera esa imagen. Podemos describir la historia que hay detrás de esa imagen. Es decir, podemos hacer descripciones que son específicas. O podemos hacer descripciones también que son un poco más generales o incluso tácitas. Como por ejemplo, describir la historia que hay detrás de esa imagen. También podemos crear imágenes realistas. Podemos crear imágenes surrealistas. Podemos crear imágenes abstractas. Podemos crear muchos tipos de imágenes. Pero lo importante de nuevo es que tengamos la capacidad de describir el prompt o la instrucción para que Miss Journey entienda qué es lo que nosotros queremos generar. Entonces, no voy a escribir los prompts, sino que voy a pegar unos prompts que ya he preparado. Estos prompts no los he utilizado. Los preparé para este tutorial, pero no he generado imágenes todavía con estos prompts. Así que no sé cómo van a resultar. Aquí tenemos este primer prompt. Fotografía de una mujer mirando por la ventana de su habitación. Entonces, el elemento principal es la mujer. El entorno es la habitación. Como parte del prompt, esto también es opcional, pero recuerden, entre mejor se detalle la imagen, pues el resultado va a ser mejor. Pero como parte del prompt, también estamos indicando, en este caso, la acción que está realizando el elemento principal. Podría ser un perro que está jugando, un perro que está saltando, etcétera, etcétera. Y miren que en este caso estamos indicando algo básico de estilo, porque le estoy diciendo, esto es una fotografía, no es una ilustración, o no es un dibujo, etcétera, etcétera. Este entonces es un ejemplo de un prompt muy corto. Voy a generar la imagen con este prompt, tanto en español como en inglés, para que miremos si hay diferencias. Tengan en cuenta que cuando generamos una imagen mediante estos motores de inteligencia artificial, cada vez que se genera esa imagen, se ejecuta ese prompt de forma independiente y el resultado puede ser diferente. Es decir, yo puedo ejecutar esta imagen varias veces y el resultado seguramente va a ser diferente. En algunos casos va a ser muy diferente y en otros casos va a tener similitudes, pero difícilmente voy a obtener exactamente el mismo resultado con el mismo prompt. No voy a hacer configuraciones por ahora, no voy a configurar nada de estas opciones. Sin embargo, eso no quiere decir que no se ingrese ninguna información de estas opciones como parte del prompt. Se ingresa esa información, pero se ingresan los valores por defecto. Y ya vamos a ver cuáles son los valores por defecto. Entonces simplemente voy a presionar Enter y automáticamente inicia el proceso de generación de imágenes. De hecho, miren que hace rato que no generaba imágenes, hace un mes de hecho. Desde el 6 de junio no generaba imágenes con Miss Journey. Entonces ese es el prompt en español. Vamos a generar el prompt en inglés. Yo puedo ir generando varias tareas. La cantidad de tareas depende de la suscripción que yo tenga. Si no, simplemente quedan en cola. Vamos a presionar Enter. Aquí tenemos el prompt en español y aquí lo tenemos en inglés. Exactamente lo mismo, pero en inglés. Y observen que aquí ya tenemos un resultado que está listo. Entonces miren cómo por cada vez que yo ejecute el prompt, Miss Journey me va a generar cuatro variaciones o cuatro opciones. Voy a hacer un clic y aquí tenemos entonces la primera opción. Cumple con lo que nosotros describimos. Fotografía de una mujer mirando por la ventana de su habitación. Fotografía de una mujer mirando por la ventana de una habitación. Fotografía de una mujer mirando por la ventana de una habitación. Y fotografía de una mujer mirando por la ventana de su habitación. Ahora, por ejemplo, miren que arriba ya se generaron las imágenes a partir del prompt que escribía en inglés. Y podríamos decir, ah, lo que pasa es que los prompts en español entonces generan imágenes en blanco y negro y los prompts en inglés, imágenes con más color. No, no necesariamente. Porque recuerden que cada vez que ejecutamos un prompt, el resultado varía, el resultado es diferente. Entonces, esta diferencia no necesariamente es por el idioma. Entonces, lo del idioma es solamente una recomendación. Ustedes pueden crear y utilizar sus prompts en español. La recomendación es que especialmente cuando hacemos los prompts un poco más complejos, entonces la forma como entiende mi journey esos prompts suele ser mejor en inglés. Miremos entonces el resultado que tenemos en la parte superior, es decir, del segundo prompt. Cumple, cumple, cumple y cumple. Cosas que podrían no gustarme de esta imagen. Bueno, muchas, porque es que eso depende de lo que nosotros nos estemos imaginando, lo que estemos esperando o lo que necesitemos de la imagen. Entonces, puede ser, por ejemplo, que nosotros hubiésemos querido en esta imagen que se viera más del entorno, más de la habitación. En este caso, por ejemplo, podría ser que nosotros no hubiésemos querido esa tela que está antes de la persona. Por ejemplo, hubiésemos querido que la persona fuera más joven por algún motivo. Hubiésemos querido que la persona estuviese sentada en una silla o, por el contrario, de pie, etcétera. Entonces, si nosotros queremos controlar esas características porque necesitamos algo muy específico, necesitamos generar un prompt más extenso. Igual, en la parte superior. Por ejemplo, esta persona está vistiendo, creo que es una pijama. Entonces, si eso no es lo que nosotros necesitamos, deberíamos de describir las características de la ropa. Y así sucesivamente. Entonces, recuerden, siempre que nosotros dejemos de describir ciertas características de la imagen, se está ingresando una información que puede ser aleatoria o una información por defecto. Bueno, vamos entonces a mirar ahora las diferentes opciones que nosotros podemos configurar. Voy a cambiar el prompt. Voy a utilizar otro prompt. Este prompt, de una vez, voy a utilizarlo en inglés. Recuerden, es solamente una recomendación. No estoy diciendo que es que obligatoriamente el prompt tiene que estar en inglés. Entonces, aquí estoy diciendo que quiero una fotografía de modas. Miren que estoy hablando algo del estilo de la fotografía. Y aquí tenemos el elemento principal. Una mujer joven latina con cabello largo que está mirando a través de la ventana de su habitación. La atmósfera general es un momento de paz. Es de paz y melancolía. Y la iluminación es una iluminación de estudio. Es decir, es una iluminación profesional. Como se pueden dar cuenta, estoy describiendo más elementos. Es decir, el plono es más extenso y por lo tanto es más descriptivo. Miren que estoy describiendo estilo, estoy describiendo iluminación, estoy describiendo también contando una historia o describiendo de forma tácita también la atmósfera general de la imagen. Todo esto ayuda. Y miren cómo describí más características de la persona o el elemento principal que tiene el cabello largo y que... Bueno, eso, que tiene el cabello largo. Podría describir más cosas que tienen los ojos de color verde, azules, los labios rojos, etcétera, etcétera. Vamos a mirar el resultado. Y vamos a ver de una vez opciones que nosotros podemos configurar. Entonces, voy a pegar exactamente el mismo prompt y dentro de las opciones de configuración, miren lo que podemos configurar. Entonces, primero, tenemos el tamaño de la imagen. Esto es básicamente lo que se denomina el Asper Ratio. Entonces, por defecto, las imágenes que se están generando son cuadradas. Pero, por supuesto, yo puedo configurarlas. Entonces, puedo hacer que la imagen sea vertical o sea horizontal y por defecto, miren que tenemos esta proporción 3-4 o este Asper Ratio 3-4 y en este caso 4-3 porque la orientación pues es opuesta. Pero nosotros podemos modificar también este Asper Ratio. Observen como si arrastro, entonces modifico totalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, un 9-16. Aquí también tendríamos un 16-9 que es una imagen mucho más ancha. Pero en este caso vamos a dejar esta opción Landscape 4-3. y por supuesto la imagen va a ser muy similar porque estamos utilizando el mismo Prompt pero pues ya tiene un Asper Ratio o una proporción diferente. ¿Cómo decido qué Asper Ratio utilizar? Por un lado, puede ser una preferencia no necesito la imagen cuadrada o por el contrario necesito la imagen cuadrada porque la voy a subir a Instagram, por ejemplo. O me gustan las imágenes apaisadas entonces por eso voy a hacerlo de esa manera. Y por otra parte depende la imagen que nosotros estemos describiendo. Por ejemplo, si estamos describiendo una imagen con un entorno amplio como una sala con muchos muebles o un paisaje muy amplio entonces probablemente necesitemos una imagen con una proporción apaisada. Si estamos escribiendo por ejemplo una cascada entonces seguramente una imagen con proporción o Asper Ratio vertical va a ser mejor. Y aquí tenemos el resultado de este Prompt que es un Prompt más extenso y más descriptivo el resultado cumple con lo que yo esperaba según el Prompt es decir cumple con lo que yo describí. Una mujer latina joven con cabello largo mirando por la ventana y la atmósfera es de paz y melancolía bueno eso es bastante subjetivo pero de acuerdo a lo que yo esperaba es bastante bastante cercano. Miren que esa tonalidad por ejemplo o más bien la iluminación también refleja lo que yo indiqué que la iluminación fuera luz de estudio es decir que tuviera un aspecto más profesional la iluminación de esta imagen. Bien entonces ya vimos que podemos cambiar el Asper Ratio o la proporción ahora acá tenemos unas características de estética una opción es algo que se llama estilización vamos a ampliar aquí un poco y la estilización básicamente es la cantidad o la intensidad del estilo por defecto que aplica Miss Journey a las imágenes ¿me explico? resulta que por defecto cuando nosotros hacemos imágenes con estos motores de inteligencia artificial como Miss Journey estos motores aplican un estilo por defecto entonces ese estilo puede hacer que la imagen o normalmente busca que las imágenes se vean estéticamente agradables es decir más bonitas pero si aumentamos mucho ese estilo entonces empieza a perder el realismo voy a mostrarles aquí unas imágenes de ejemplo vamos a buscar aquí en el arte ah de hecho aquí mismo voy a mostrarles por ejemplo esta imagen esta que es como el extremo de estilización entonces esta es una imagen que está muy estilizada tiene un valor muy alto de estilización ¿qué pasa con esta imagen? esta imagen tiene mucho detalle si ustedes ven miren el detalle de esta tabla miren el detalle de la ropa la textura eso es mucho detalle el detalle del cabello también es impresionante el detalle de los labios etcétera pero si ustedes analizan el rostro es un rostro casi que de una muñeca de porcelana es decir el rostro tiene un nivel de estilización que ya es muy alto y hace que se pierda el realismo de la imagen entonces si bien la imagen tiene mucho detalle no es realista por supuesto que es una imagen bonita pero no es realista es una imagen que cuando nosotros la vemos podríamos ya imaginarnos que es una imagen que está generada mediante inteligencia artificial y en este caso es el estilo por defecto que genera Miss Journey otros motores tienen otros estilos diferentes que digamos que describir esos estilos no es tan fácil porque es una apariencia que tienen las imágenes que se generan con estos motores pero si vemos esta imagen por ejemplo miren que esta imagen también tiene mucho detalle el detalle de la pared tiene detalle en la ropa mucha textura también en la ropa detalle en las gafas en el cabello etc la diferencia es que esta imagen si es realista es decir esta imagen tiene poco o nada de la estilización o el estilo por defecto de Miss Journey entonces esa esa opción que estamos viendo acá de estilización corresponde a eso a ese embellecimiento que hace Miss Journey a nuestras imágenes el valor por defecto es 100 de hecho si colocamos el puntero acá ahí dice 100 si hemos configurado valores y queremos volver a los valores por defecto aquí va a aparecer un botón que dice reset cuando hemos configurado valores como aquí no he configurado o no he personalizado valores entonces ese botón no está tenemos otro valor que corresponde al weird ese weird es una generación de elementos aleatorios que se le agrega a la imagen miren que el valor por defecto es cero es decir no se le agregan esos elementos aleatorios pero si yo quiero algo con elementos extras que pueden aportar a la imagen entonces empiezo a arrastrar que son esos elementos son elementos aleatorios no tengo ni idea que es lo que me va a generar mi journey pero básicamente para poder ver el resultado tengo es que probar entre más hacia la derecha entonces la imagen va a ser un poco más loca porque se van a agregar más elementos aleatorios a la imagen y tenemos una opción que en este caso se llama variedad pero el parámetro en realidad se llama chaos esta opción hace que cada una de las variaciones de la imagen que son estas variaciones recuerden que cada vez se generan cuatro variaciones esas variaciones sean más diferentes entre sí entonces miren como en algunos casos esas variaciones son relativamente similares por ejemplo estas variaciones son bastante similares entre ellas estas variaciones que se generaron con el mismo prompt son bastante similares pero si vemos estas variaciones observen que aquí ya hay un nivel de chaos mayor es decir el valor de chaos que se utilizó fue mayor y las variaciones no son similares entre ellas a eso se refiere el chaos y miren que de hecho aquí podemos ver que se utilizó un valor de chaos para el prompt en ese momento y más hacia la derecha tenemos la opción de el modelo con el cual vamos a o la configuración del modelo para esta imagen entonces aquí básicamente tenemos el modelo estándar y el modelo raw el modelo raw básicamente es que si lo configuramos o sea si selecciono la opción de raw entonces le estamos diciendo que aplique al mínimo este valor de estilización y esto puede ser necesario cuando queremos el mayor realismo posible de las imágenes o cuando queremos que las instrucciones del prompt se respeten en el mayor nivel posible tenemos también la opción de versiones entonces desde aquí podemos elegir las versiones de mi journey desde la primera versión que va a generar imágenes que casi ni siquiera se van a entender porque así generaba mi journey en sus primeras versiones las imágenes y también tenemos esta opción de niji que está más orientada a cuando estamos generando por ejemplo caricaturas o por ejemplo dibujos con estilo oriental ¿para qué existen estas versiones tan viejas como 1, 2, 3? bueno porque a veces estamos generando imágenes con ciertas características o cierta estética artística y esa poca precisión que pueden tener las versiones anteriores puede ayudar para ciertas imágenes pero si lo que queremos es realismo y detalle la imagen pues entonces siempre vamos a estar utilizando la versión más reciente tenemos una opción que es relativamente nueva que se llama personalización entonces si yo activo la personalización va a tener en cuenta mis preferencias de acuerdo a lo que yo elegí en esa tarea que les estaba mostrando anteriormente donde calificaba los pares entonces a partir de esa calificación recuerden que mi journey genera una especie de perfil de mis gustos y las imágenes entonces van a tender hacia esos gustos que analizó mis journey a partir de esa elección de imágenes y finalmente la opción de velocidad si quiero que las imágenes se generen de una forma más rápida o la opción normal pero si se generan más rápida va a consumir más créditos y al consumir más créditos entonces voy a agotar los créditos de acuerdo a mi suscripción entre más económica sea la suscripción que yo compré voy a tener menos créditos bien entonces vamos a darle un valor de estilización alto a esta imagen vamos a decirle por ejemplo unos 600 vamos a darle un valor de weird poco menos 300 y quiero un valor de variedad de 20 entonces recuerden estilización es que las imágenes se van a ver con más estilo más estilo de mi journey más bonitas si exagero con ese valor de estilización entonces ya se ven irreales en este caso probablemente el valor sea muy alto pero eso pues ya tendré que evaluarlo cuando genere la imagen recuerden que voy a generar una imagen landscape recuerden que va a generar ciertos elementos aleatorios y va a haber más diferencia entre cada uno de los resultados o entre cada una de estas variaciones el estilo o el modelo va a ser el estándar y la versión va a ser la versión series te vamos a generar la imagen con estas opciones que acabo de configurar ahí está y ahí ya se están generando esas imágenes mientras tanto voy a generar otra imagen pero esta vez voy a utilizar este modelo que se llama Niji vamos a dejar voy a dejar el valor vamos a dejar los valores por defecto y aquí landscape y simplemente voy a cambiar aquí el valor de Niji al valor 6 eso es todo y miren el prompt ilustración de dos superhéroes luchando en el aire sobre la ciudad entonces el entorno los elementos principales también estoy dando la acción que están generando el estilo es una ilustración y describo más el superhéroe de la izquierda tiene un traje rojo y el superhéroe de la derecha tiene un traje negro una de las ventajas de las versiones más recientes de Miss Journey es que pueden entender prompts que son más complejos como en este caso miren que estoy describiendo primero el prompt general y luego lo estoy diciendo uno de los elementos tiene esta característica y otro de los elementos tiene esta característica ambos superhéroes tienen una pose muy dinámica una pose dinámica de lucha esto es porque en algunos casos las poses pueden ser muy genéricas especialmente para este tipo de personajes entonces al decirle que la pose sea más dinámica pues como su nombre lo indica esas poses dejan de ser tan genéricas y en el caso de los superhéroes pues son poses más típicas de superhéroes de composiciones como en este caso de la lucha ya lo vamos a ver menos estándar y esto también hace parte de la composición le estoy diciendo que la vista es cenital de arriba hacia abajo tengan en cuenta que no siempre no siempre se van a respetar todas las características que yo describa esto depende mucho de la forma como yo describa la imagen de la longitud del prompt de lo complejo de la imagen etcétera etcétera algunas características de la descripción pueden ser ignoradas pero de nuevo esto es ensayo y error entonces si se ignora cierta descripción yo tengo que buscar la forma de que eso lo entienda Miss Journey y Miss Journey de hecho ofrece opciones para que yo le dé cierto nivel de importancia a ciertas partes de la instrucción y evitar que se ignore esa parte de la instrucción eso lo vamos a estar viendo en unos tutoriales posteriores también es importante tener en cuenta que usualmente los elementos que están al inicio del prompt son los elementos más importantes dentro del prompt y los entiende así Miss Journey entonces si yo quiero dar más énfasis en este caso al elemento principal pues ese es el elemento que tiene que estar al inicio si por el contrario el elemento principal es por ejemplo el paisaje o el entorno entonces es lo que debo tenerlo al inicio y los otros elementos que apoyan a ese elemento principal entonces deben estar después como les dije anteriormente Miss Journey tiene herramientas para de forma específica indicar la importancia de cada elemento pero lo más fácil es así colocar los elementos principales al inicio entonces recuerden aquí solamente cambié el modelo a Niji presiono Enter y vamos a esperar el resultado y mientras tanto aquí tenemos el resultado de las imágenes que estábamos viendo anteriormente entonces miren miren que este Prom es exactamente el mismo a este Prom este Prom tiene una estética totalmente diferente a esta ¿por qué? porque aquí ingresamos primero un valor de estilización un valor de Weird y un valor de Chaos aquí mezcle de todo entonces es muy complicado predecir el resultado y los resultados van a ser también muy variados entonces aquí tenemos una primera imagen aquí tenemos una segunda imagen de hecho los resultados no son para nada buenos porque hice una combinación muy extraña pero para que ustedes entiendan más fácilmente cada uno de estos elementos o los resultados de cada uno de estos elementos porque una cosa es describirles lo que hacen y otra cosa es ver lo que hacen ver el resultado como tal entonces mi sugerencia es que prueben cada uno de estos parámetros de forma independiente modificando esos valores los valores tienen un rango pero ese rango pues anteriormente había que memorizarlo o había que investigarlo pero ahora es muy fácil porque esos rangos simplemente son este deslizador entonces viene hacia la derecha hasta el valor máximo a la izquierda el valor mínimo y por acá los valores intermedios simplemente juegan con esos valores y van a ver pues el resultado final de nuevo como puse un valor de estilización alto se suponía que iba a hacer las imágenes más bonitas pero en este caso no sucedió así porque también estoy metiendo este valor de weird o de rareza y también estoy metiendo este valor de chaos o de aleatoriedad o de diferencia entre cada uno de los resultados para que vean o entiendan un poco más fácil si todavía hay dudas voy a generar otra imagen vamos a resetear aquí a la versión 6 y esta vez solamente voy a modificar el valor de estilización vamos a dar el mismo valor que utilicé aquí que fue 600 miren que esta vez no estoy indicando el valor de weird ni el valor de chaos y vamos a presionar enter y mientras tanto vamos a mirar el resultado entonces ilustración de dos superhéroes luchando en el aire y aquí lo tenemos dos superhéroes luchando en el aire ahora esto suele ocurrir por ejemplo estoy diciendo que hay un superhéroe que tiene traje rojo entonces a veces automáticamente Miss Journey sobre todo en este tipo de imágenes que son más ilustraciones recuerden que aquí utilicé este modelo Niji por eso es que es una ilustración de este tipo entonces a veces él de una vez cree que estamos hablando de un superhéroe en particular miren que en este caso esto es básicamente Spider-Man y si lo hubiera dicho porque me ha pasado un superhéroe con traje azul entonces muchas veces él de una vez entiende que eso es Superman y va a mostrar entonces a Superman personalmente a mí no me gusta mucho utilizar imágenes de personajes conocidos es decir personajes que tengan copyright o sea no le veo mucho la gracia a muéstreme la imagen de Superman o haga una imagen de Superman comiendo etc o haga una imagen de Superman volando sobre no sé qué no le veo mucho la gracia porque simplemente lo que está haciendo Miss Journey es coger la imagen de Superman y meterla en una imagen creo que es mucho más interesante si nosotros utilizamos estos prompts o nos damos a la tarea de escribir cosas nuevas cosas que no existen de forma tan específica que no estamos copiando de forma tan específica de alguna manera cuando generamos estas imágenes siempre hay una especie de copia porque recuerden que estos motores han sido alimentados a partir de imágenes que ya existen y es tanto así que en algunos casos generamos imágenes y las imágenes tienen una marca de agua por ejemplo aquí en la parte inferior derecha etc es porque se está copiando muchísimo la información de una imagen que ya existe pero y eso es más eso pasa con más frecuencia cuando utilizamos prompts más cortos cuando somos más específicos con los prompts entonces estamos poniendo más de nuestra parte estamos haciendo un trabajo de descripción y casi que de creación también y evitamos entonces hacer una simple copia de información que ya existe aquí tenemos entonces el superior a la parte izquierda el de la parte derecha este dijimos que el de la izquierda era de rojo miren que aquí no lo respeto tanto pero de todas formas tenemos los dos superiores y miren que están esto es una pose dinámica miren que es una pose que deja de ser estándar aquí tenemos dos superiores en este caso no respetó mucho los colores vamos a ver alguno que haya respetado los colores creo que el primero fue el único que respetó mal los colores recuerden mi journey tiene herramientas que permiten darle énfasis a ciertas partes de la instrucción para que la respeten bien miren que tenemos ya este prompt o los imágenes resultado de este prompt de la parte de arriba que es exactamente este mismo o sea este mismo prompt con estas imágenes corresponde a este mismo y la única variación es esta opción de estilización ah bueno y la proporción de la imagen entonces miren que son imágenes más bonitas o sea visualmente son más bonitas tienen una estética mejorada porque se le ha agregado esa estilización entonces a veces el hecho de que se vean tan bonitas nos llama la atención y tendemos a aumentar ese valor de estilización pero recuerden entre más alto sea ese valor de estilización entonces vamos a empezar a generar imágenes que dejan de ser realistas porque en realidad muy pocas veces vamos a ver como resultado de una fotografía una imagen como la que estamos viendo en este momento resultado de ese prompt a menos que también dentro del programa de edición que estemos utilizando Photoshop o Lightroom o que se yo o Capture One el que sea se le haya hecho mucho trabajo de retoque con mucho trabajo de retoque una imagen que fue capturada con una cámara pues puede llegar a verse similar a lo que tenemos acá que es básicamente lo mismo se ha mejorado esa imagen o se ha estilizado esa imagen pero entre más retocamos una imagen que fue generada con una cámara fotográfica esa imagen tiende a verse menos realista bueno lo mismo pasa entonces aquí entre más valor de Stylize o estilo le apliquemos a esta imagen se va a ver estéticamente va a verse más bonita pero empieza a perder el realismo estos son entonces los conceptos fundamentales de generación de imágenes utilizando el motor y el servicio de Miss Journey espero que les haya gustado este video espero principalmente que les sirva este video si tienen preguntas dudas comentarios entonces en la casilla de comentarios de este video si les gustó el video denle un like consideren suscribirse al canal voy a estar publicando más tutoriales sobre Miss Journey y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!